Chulada Haz que, haz que me gusta La vida No, no, no Bebé de la ciudad es por vuelta Si, si Mis vidas me rompo que voy a caer No me inventes excusas que voy a creer No me hables con cara de arrepentida Tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y armar el cerebro de cabeza De mi corazón en pedazos No me pidas perdón Porque corro el peligro Y si te perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea te queda entre tu y el deseo En el deseo de arrancar tu cruza Te conto sin besar tu cuerpo No me pidas perdón Que soy vulnerable a todos tus pecados Porque hoy te sigo amando No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón Porque quieres volver a tus brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón No me pidas perdón en pedazos No me pidas perdón No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón No me pidas perdón Tener en un juego de las apariencias Te gustó bastante Salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando hoy te mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor Te suplico Que si te agradezco Que pueda perdonarte Ángeles Ángeles Traviesos Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Gracias!